Yo soy quien cortaba sus labios, no es otra punta, pero es Dios de negro Cuento con muchos alumnos, cierto valor, así es el maestro Y que cuando escase el viejo, dice Si no soy el señor juega, claro que andas con un ahorro, me ha cumplido Y que me dispara, disparo, si quieres y llorado, así es todo el tiempo Yo soy quien cortaba su pasión, cuento a muchas veces, Dios de negro Cuento con muchos alumnos, cierto valor, así es el maestro Soy un hombre sanguínal, seguro, daño, te voy a ganar de ti Ante el estarpicio, pero prefiero estar muerto, buscando los ríos Poder carmen, si me voy a ganar, no la coberta, disfruto la vida Algo que traigo al estar, yo sacudé hasta Dios, yo sé que en tu vida Cuento con muchos alumnos, yo se lo voy a ganar, yo sé que en tu vida Se lo va a ganar, yo se lo voy a ganar Se lo va a ganar, yo voy a ganar Se lo va a ganar, yo voy a ganar Vamos a hacer un periodo, vamos a hacer un periodo con mi gente de Pingu guests, de Baja California Algo en los correos, en el final les permito por venir. Y esto es carácter, si lo parece.